¡Hot Wheels me pagó por este video! ¡Sí! ¡Hot Wheels City es peligrosa! ¡Estoy lista! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Guau! ¡Genial! ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Llamé más a Mami! ¡Sí! M-O-M ¡Oh! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Mami! ¡Necesitamos otros autos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo Hot Wheels en la cocina! ¡Revisan allí! ¡Gracias, Mami! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Nicole, Nicole! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adoptemos a la criatura! ¡Sí! 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 ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Oye, auto, T-Rex! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Estoy listo! ¡Yo también! ¡De acuerdo, criatura! ¿Quieres unos autos más? ¡Hagámoslo, Chris! ¡No! ¡Es temible! ¡Es amable! ¡Es tan lindo! ¡Chris, mira! ¡Es el mapa de Hot Wheel City! ¡Sí! ¡Tengamos más ciudad! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Chris, llamemos a Mami! ¡Sí! ¡Hola, niños! ¡Obtengamos más juegos! ¡De acuerdo! ¡Los ordenaré! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Quiero realizar una orden! ¡De acuerdo! ¡Ren! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Hot Wheel City! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Construyamos Hot Wheel City! ¡Sí! ¡Clip y tic! ¡Yay! ¡Rarr! ¡Quiero comer! ¡Rarr! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hot Wheel City! ¡Es peligrosa! ¡Brum! 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 ¡ ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Uno, dos, tres! ¡¿Quién ganará?! ¡Gracias, Hot Wheels, por pagarme y ayudarme a crear este video! ¡Gracias! ¡Gracias!